En estos momentos vamos a dirigirnos a lo que es el patio central del Palacio de Miraflores, como ya lo anunciaba el Presidente de la República, Nicolás Maduro. Están acá presentes los representantes del Callao, declarados por la UNESCO como Patria de la Humanidad. Allí podemos visualizar, apreciar lo que es la fiesta de colores, que en este momento se le presenta al Primer Ministro de la República de Trinidad y Tobago. Vamos a apreciar parte de lo que es el sonido ambiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ya ha finalizado esta reunión entre la República de Trinidad y Tobago y Venezuela, en la representación del Primer Ministro K. Rowley y el Presidente Nicolás Maduro. Anuncios importantes que sin duda alguna siguen afianzando y reforzando acuerdos entre ambos países. Y como parte de lo que es el ambiente y la celebración que vemos a través de la pantalla venezolana de televisión, los carnavales del Callao. Una muestra de esta actividad que recientemente fue declarada Patrimonio de la Humanidad, los carnavales del Callao. Muy bueno, un ambiente sin duda alguna de alegría, como ha caracterizado siempre en este caso todo lo que realiza directamente el gobierno bolivariano. La alegría no puede saltar aquí. Ahí vemos también a la canciller Delcy Rodríguez participando en esta festividad que organiza directamente la agrupación, festivales que sin duda alguna, recordamos los carnavales del Callao, forman parte de las actividades que se realizan en nuestro país. Y una fiesta realmente ya montada después de este acuerdo, lo que afianza y lo que demuestra efectivamente los acuerdos y todos los porvenires que sin duda alguna vendrán para ambas naciones. El primer ministro también participando, que es Robley, el mismo presidente Nicolás Maduro. Un ambiente directo y lo dejamos directamente con el ambiente que se está viviendo a esta hora en las afueras del Palacio de Miraflores. Aquí nosotros seguimos apreciando lo que es la presentación cultural que se realizó acá en el Palacio de Miraflores. Una fiesta, una fiesta de colores. Hoy con las madamas acá presentes en el Palacio de Miraflores. Con esta representación cultural ya finaliza lo que es esta firma de acuerdos, esta reunión que se realizó hoy el día acá entre los mandatarios de Trinidad y Tobago y Venezuela. Reiteramos, fueron tres los acuerdos que se firmaron en esta reunión. El primero, donde se suscribió un acuerdo para lo que es el suministro de gas natural para la República de Trinidad y Tobago. Y también se firmó una carta para iniciar las negociaciones y así tener las oportunidades para disminuir la quema de gas en el estado Monagas. Específicamente otro de los acuerdos suscritos en esta reunión fue un memorándum de entendimiento para iniciar también las negociaciones para obtener financiamiento e impulsar lo que es el desarrollo de la empresa Petro Regional. Igualmente el presidente hizo énfasis en lo que fue un desembolso por 50 millones de dólares para impulsar estos acuerdos y los proyectos entre ambos países. Es parte de la información que nosotros podemos aportar desde acá al Palacio de Miraflores y con ella retornamos nuevamente al contacto a los estudios con Juan Carlos. Adelante.